Hemos tomado este mes misionero para concretizar justamente una misión que la estamos realizando en el barrio oeste de nuestra comunidad donde todos los sábados por la mañana vamos allí a misionar las distintas manzanas que hay en el barrio hacemos la celebración en el inicio de la bendición de las llaves de las casas, de los vehículos para disponernos especialmente a seguir compartiendo esa misión ese caminar juntos, ese escuchar que es un poco lo que nos invita la Iglesia en el mundo entero y especialmente el Papa y los obispos que nos invitan a salir a esa escucha del pueblo de Dios y a ese renovar el ardor misionero y la fe en la Iglesia y por eso un poco el Papa también apunta esto en lo que abrió en la apertura de lo que se llama el sínodo que comenzó el domingo pasado, la misa de apertura del Santo Padre lo realizó en Roma y esto se va a extender hasta el 2023 Bueno, también hablábamos fuera del micrófono acerca de la importancia de los arreglos que están llevando adelante en la parroquia, cómo avanza esta obra tan importante y tan esperada para toda la comunidad que asiste habitualmente Sí, gracias a Dios va avanzando muy bien lo que fue toda la rotura de lo que es del piso para hacer esa canaleta donde van los caños que después irán los cables ya se ha culminado con todo eso, así que bueno, tenemos un poco más de disponibilidad en el templo parroquial, en lo que es la capacidad y bueno, ahora está continuando lo que es la parte eléctrica con lo que es las cañerías donde van a pasar los cables en lo que son todas las columnas, los tableros que va a haber en los distintos lugares así que bueno, eso va un poco más lento pero digamos, el trabajo en esta primera etapa más fundamental y más engorroso y de suciedad, bueno, ya se ha culminado esta semana así que bueno, continuará de a poco, iremos continuando con todo lo que es como les digo, la parte de electricidad y después, bueno lo que es la colocación de cables, cajas, etcétera Bueno, Padre, en cuanto a los horarios de las celebraciones religiosas de esta semana ¿hay cambios para la semana próxima en lo que serán las misas diarias? Bueno, ¿cómo continúa este esquema? Bien, un poco para recordar, bueno, los fines de semana ya tenemos los horarios habituales que estamos celebrando bueno, este fin de semana sabemos que es el Día de la Madre por eso, de una manera muy especial en todas las misas haremos la bendición a las mamás que están presentes recuerdo los horarios 19 y 30 el sábado 8 y media de la mañana el día domingo aquí en la parroquia a las 10 de la mañana la Capilla San José Obrero y a las 19 y 30 del día domingo aquí en la parroquia con respecto a la próxima semana, bueno, vamos a iniciar la Santa Misa a las 19 y 30 horas va a ser el horario también de la misa semanal y la adoración del Santísimo, por lo tanto, va a ser también un poquito más tarde de lo que se venía haciendo la haremos de 18 y 15 a 19 y 15 horas, también de lunes a viernes ¿Le parece si hacemos la reflexión pertinente a este fin de semana? Bien, el Evangelio según San Marcos que es el que vamos a escuchar, que vamos a alimentarnos el próximo domingo nos dice así un poco lo siguiente Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir Él le respondió ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria Jesús le dijo No saben lo que piden Jesús ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos le respondieron Entonces Jesús agregó Ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo sino que esos puestos son para quienes han sido destinados Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos Bien, hasta ahí el Evangelio Después continúa un poco la palabra de Dios en el cual Jesús va a corregir esta actitud y este sentimiento de que a veces querer buscar un lugar en un lado o en el otro Si humanamente a los apóstoles les pasaba esta tentación a veces de la competencia de buscar un puesto Jesús va justamente a corregir con la actitud que tienen que tener ellos la actitud del servicio la actitud también de no buscar los primeros lugares de ser servidores de todo Por eso podríamos preguntarnos si estamos dispuestos en nuestra vida cristiana a sostener nuestros ideales y nuestras convicciones profundas aunque nos duela y finalizo con una pequeña oración que la tomo de un libro Jesús, libéranos de estar pendientes de puestos, reconocimientos humanos y lugares de gloria Ayúdanos a convencernos de que nuestra grandeza está en el servicio humilde y desinteresado La bendición para todos ustedes